Queridas amigas, yo soy Maki de Debroi y quiero invitarte a que de lunes a jueves puedas conectarte en nuestra radio entre nosotras online y puedas sintonizar en vivo nuestro programa Mujeres que Brillan. Es un programa que tiene un montón de cosas que te van a encantar. Lectura edificante para tu vida y un montón de entrevistas. Así que recuérdalo, tenemos una cita de lunes a jueves a las 11 de la mañana por radio entre nosotras online. Mujeres que Brillan. Para conectarte a nuestra radio entre nosotras online solo tienes que ingresar a nuestra página de Facebook apachar el botón que está a la par del me gusta y ahí te redirigirá a nuestra aplicación de radio. Solo tienes que apretar el botón inferior derecho para que te salga una nueva ventana en tu muro. Allí puedes darle play y ya estás conectada escuchando nuestra radio. Y esto te permitirá seguir navegando en nuestra página de Facebook mientras escuchas nuestra radio entre nosotras online. Si tienes un iPhone o un iPad, solo debes ir a App Store, ingresar ahí, Shoutcast, la aplicación que queremos bajar para escuchar para escuchar nuestra radio cuando aparezca. La puedes descargar, es completamente gratis y no generará cargos a tu cuenta de iStore. Una vez que abras la aplicación, te encontrarás con este menú. Debes ir a Stations, ahí ingresar el nombre de Entre Nosotras y ahí podrás directamente apretar esta radio que dice Entre Nosotras y te aparecerá, ya podrás estar conectada en línea.